En el presente vídeo vamos a aprender a manejar la resta de horas en Excel cuando el tiempo transcurrido sobrepase el día. Este primer ejemplo, supongamos estos trabajadores, Pepa entró a trabajar el día 6 del 9, el 6 del 9 del 21, a las 18 horas y salió ese mismo día, pero a las 23 y 50. O sea, no ha sobrepasado aún el día. Sin embargo, Enrique también empezó a trabajar el día 6 del 9, a las 6 de la tarde, pero salió al día siguiente, encadenó una serie de turnos, y salió a las 8 de la tarde ya del día 7. Bueno, pues esto en realidad sería hacer una simple resta a la fecha de salida, ya sea, en este caso, claro, la fecha y la hora, se le resta la hora de, o sea, se le resta lo que es la entrada, ¿vale? Y ese resultado, posteriormente, se le dice a Excel que lo presente como hora, ¿vale? Entonces, efectivamente, entró a las 6 y salió a las 23 y 50, pues ha trabajado en total 5 horas 50 minutos. Vale, pues si esta fórmula la copio para Enrique, Excel no hace un cálculo correcto, ¿vale? Dice que ha trabajado tan solo dos horas, ¿vale? Es decir, desde las 6 hasta las 8, pero el problema es que ha pasado un día. Bueno, entonces, ¿cómo se resuelve eso? Bueno, pues como estáis viendo aquí en estas llamadas, se resuelve a través del trabajo de formato, ¿eh? Haciendo un formato personalizado, ¿eh? Usando corchetes para indicar las horas, ¿eh? Por lo que estáis leyendo aquí en el mensaje, ¿ves? Bueno, entonces, ¿cómo hacer? Pues es igual, o sea, en principio es la misma fórmula, ¿no? A la hora de salida, al resto a la hora de entrada. En el caso de Pepa no tengo problema, me refiero, no tengo problema en cuanto a que le pongo el formato como antes, formato hora, ¿ves? Pero en cuanto copio la fórmula para Enrique, pues me pasa igual que antes. Vale, mantengo esas dos celdas marcadas y a través de botón derecho, formato celdas, o si no, incluso arriba, a través de número, formato de celdas, ¿vale? Pues me voy al formato personalizado y entonces le digo a Excel que me deje al formato que me propusiera, no me importa y quiero hacer un formato en el cual a través del uso de corchetes, el corchete lo tenéis en el teclado a la derecha de la P de Pamplona, ¿vale? Pues HH, cierro corchete, a continuación dos puntos y luego ya MM para indicar los minutos. Las H, da igual como las pongas mayúsculas, minúsculas, lo importante es que efectivamente estén cerradas entre corchetes. Vale, ya acepto. ¿Veis? Entonces ya sí que lo hace bien. En realidad son 26 horas las que ha trabajado Enrique, ¿no? Entonces a las 6 de la tarde del día 6 y terminó el día 7, ya que han pasado 24 horas, a las 8 de la tarde, en total 26 horas. Bueno, este es un caso en el cual tuviésemos que calcular el tiempo pasada a los 100 días distintos. Bueno, un segundo caso. Bueno, espera, os voy a poner aquí para que veáis la fórmula que he usado. Voy a hacer una fórmula, o sea, una función, perdón, que tiene Excel, que es la fórmula, fórmula texto, para que se vea mejor la fórmula que he elaborado, que simplemente, pues, que haga efectivamente la fórmula. ¿Veis? Entonces es igual f7 menos b7. Y el formato que he usado, ¿vale? Ha sido el formato, ¿vale? Que queda siempre registrado en el final, que ha sido este de los corchetes. Pero eso ya no es una fórmula, sino que eso ha sido un formato. ¿Vale? Si le digo a esta celda que me deje verla como texto, está al final de la categoría, ¿vale? Y yo pego el contenido. ¿Vale? ¿Ves? Pues este es el formato que he usado, que he construido, y esta realmente es la fórmula que está en pepa. ¿Vale? Bueno, pues este es un primer caso, ¿no? Días distintos. Ahora un segundo caso. En este supuesto, con el trabajador Pepe, el lunes entró a trabajar a las 9 y salió a las 5 de la tarde, 17 horas. Siempre trabaja 8 horas. Vale, el jueves no trabajo, y el viernes sí. Empecé a trabajar a las 10 de la noche, pero salió a las 6 de la mañana. ¿Vale? Vale. Pues el tiempo que ha trabajado cada día, voy a hacer la resta. A la hora de salida, le resto la hora de entrada, Y me da el tiempo que ha trabajado, 8 horas, sin problemas. Vale. Hago lo mismo de antes, voy a usar la función esta de fórmula texto, ¿vale? Para que quede así la fórmula y se pueda ver. Vale. Pues la fórmula la copio hacia la derecha hasta el miércoles, y me da bien. O sea, siempre trabaja 8 horas. Vale. Y ahora cuando hago la fórmula para el viernes, pues hago lo mismo, ¿no? A la hora de salida, le resto la hora de entrada. Vale. Y es normal que me aparezcan unas almohadillas. Que por mucho que estire la columna, no es por un tema de que le falte anchura, sino que es que no sabe hacer eso. Claro, porque el numérico de la hora de salida es menor que el de la hora de entrada. Y entonces ya Excel eso no lo sabe manejar. Y no es por un tema de formato. Yo, aunque en estas celdas, donde he hecho la fórmula, ahora aplicase el formato este que he construido para el otro caso, el de las Hs metidas entre corchetes, me seguiría mostrando las almohadillas, porque no es un problema, repito, de formato, sino de mejorar la fórmula. Entonces le voy a decir que si ocurre, estoy de usar la función sí, que es una función lógica. Si ocurre que la hora de salida es mayor que la hora de entrada, lo cual es lo lógico, ¿no? Que sea mayor. Entonces en ese caso, punto y coma, pues que me haga la propia fórmula que se está haciendo, ¿no? O sea, que la hora de salida le resta la hora de entrada. Pero si no, punto y coma, lo que tiene que hacer es, a la hora de salida le tiene que sumar uno. Y así entonces es como que consigo que el numérico sea mayor y que pueda ser restado de la hora de entrada. Vale, entonces le digo que a B3 le sume uno y le reste, pues, la propia hora de entrada. Y ese sería entonces el truco para poder hacer un cálculo en Excel con horas transcurrido días. Vale, ¿ves? Entonces para para lunes no pasa nada. Copio la fórmula hasta el miércoles no hay problema. Vale, y ahora a su vez copio la fórmula en el viernes. ¿Vale? Copio la fórmula en el viernes y entonces ya, ¿veis? Me hace el cálculo correcto. Vale, y no porque tenga el formato de las Hs. Vale, sino que ya realmente sí sabe hacer la fórmula. Vale, la fórmula que sería o sea, el cálculo ya me lo hace bien efectivamente habiendo hecho la fórmula ¿vale? Entonces ¿veis? Pues ya sí sabe hacer el cálculo correcto. Bueno, pues esta es la forma en la cual en Excel podéis hacer el cálculo de horas cuando ocurra que tendremos que trabajar con días distintos. ¿Vale? Así que espero que este vídeo os haya interesado y os haya gustado y como siempre digo pues que me promocionéis en vuestras redes sociales que si tenéis una cuenta en Gmail os suscribáis a mi canal para que recibáis avisos de nuevos vídeos que ponga en mi canal y que me valoréis con un me gusta y como siempre me despido de mis compatriotas españoles y de todos mis amigos mexicanos y en general todos mis pues eso mis seguidores de los países iberoamericanos y nada pues eso que seguimos seguimos en la lucha.